hola amigas soy Hilda aquí les traigo una compra de la tienda Rite Aid estas correctores de BIC están a 99 centavos y tenemos este cupón que sale el domingo y dice que es un dólar en cualquier producto de BIC ahí está entonces sale gratis después del cupón también están estos otros son de la misma marca pero estos están a 3.79 si utilizan dos compran uno y uno gratis si utilizan dos cupones de esto les quedarían los dos por 1.79 bueno también aquí están estas de BIC están a 2.79 cuando compran una la otra les sale gratis también pueden utilizar dos cupones de estos les vienen saliendo las dos por 79 centavos o 39 centavos cada una que es buen precio ok hay varias de diferentes colores miren también están estos a 99 centavos y cuando compramos 6 dólares los van a dar 12 puntos tienen siendo 4 dólares por 7 botellas 4 dólares 100 si me hace buen precio son de estas grandes de un cuarto casi un litro ok también están estas aguas de 28 botellas están a 2 por 6 y cuando compran 2 les van a dar un dólar en puntos salen a 2 por 5 con 28 botellas también está todo lo de jardín está en 5 dólares y con el 75% salen a 8 con 50 algo así ok son menos de 9 dólares por cada silla estas van unas económicas estas van como 6 dólares hay muchas diferentes ok para que encuentren estas sillas de 17 dólares con el 75% de descuento salen como a 4.26 algo así y más estas estas mesas estas mesas salen a 15 dólares después del descuento está muy buen buen precio hay varias cosas también están estas también están estas hieleras el precio regular es 24.99 salen a 6.24 están grandecitas buen precio para una hielera ok también están todo esto es de un dólar y están ahorita a 25 centavos son estas ok están los Q-tips a 25 centavos y los palillos o picadientes también están estas toallitas para la cocina y varias cositas hay